Dices que tu rival tira muchos golpes, esperas que el factor físico finalmente incida a tu rival, ¿no? Así es, sabemos que es un peleador fuerte, yo ni asegura que pues tira muchos golpes como dice el Amazon, ¿no? Pero pues el problema no es que tanto tire, sino que tanto se coloque, ¿no? Yo creo que eso es, pues para mí se me hace sencillo porque ya arriba del ring vamos a ver quién es el mejor gallo, ¿no? ¿Oye, Juan Francisco, ¿miedo a la pegada de Giovanni? Yo creo que no, la verdad me han tocado peleadores que peguen duro. De hecho hago sparring de 60, 70 kilos y son peleadores que pegan duro, ¿no? Yo creo que eso es lo de menos y ya vamos a concentrarnos más que nada en la pelea de arriba del ring. ¿Cómo vencer una máquina de tirar golpes? Como te digo, no es el único, me ha tocado que tire fuerte, que tire rápido, que tire muchos golpes. Para eso nos estamos preparando, para una guerra y yo creo que eso es lo que va a ser, que yo vengo en la pelea. Pues más que nada arriba del ring a estudiarlo y yo creo que ese va a ser el factor. ¿Qué representa para ti pelear aquí en la Ciudad de México? Físicamente, bueno, como digo, ahorita llevo más de dos semanas ahí en Jiquipilco. La verdad los primeros días me he sofocado, ahorita ya estoy aguantando los 10, 12 rounds sin problema. Yo creo que ya estoy listo para la pelea. ¿Qué representa pelear aquí en la Ciudad de México? Otra vuelta para ti, Juan Francisco. Bueno, ya me ha tocado pelear una vez aquí en la Arena México. Para mí es un gran orgullo pelear ante mi gente, porque ya fue a China dos veces y pelear ante mi gente yo creo que eso es lo que más alegría y más que nada motivación me da para pelear aquí. Ser considerado el mejor peleador libra por libra de México en estos momentos, ¿a qué te obliga, a qué te compromete? Bueno, mucha gente no lo ve así, mucha gente dice que me falta. Yo sé que soy joven y soy campeón mundial, pero apenas vamos empezando. Yo creo que es un pastel muy grande como para comérmelo de una sola mordida. Ya nos vamos poco a poco y vamos a ver qué depara un futuro.